de nuevo para hacer una review de All The Night Shyamalamaland, nuestro director favorito, ya sabéis y bueno, antes de que me lo preguntéis, Pine sigue de vacaciones, el cabrón, ¿vale? está de vacaciones siempre, el jodío pero hoy he buscado sustitutos para hablar de esto, ¿vale? sustitutos que a mí me encantan, como son Rubén, del canal Bicho14, muy buenas Hola, gracias por invitarme, será un placer, tío y Kenia, del último videoclub Hola, ¿qué tal? Muchas gracias también, qué nervios Pues, a ver, vamos a hablar, como ya hemos dicho, esto va para YouTube también pero bueno, bienvenidos a los que estéis en Twitch viéndonos entonces vamos a hablar de la película de All, de Shyamalan, ¿vale? y os voy a preguntar de primeras una impresión general, ¿no? que os ha parecido yo tengo que decir que a mí la película, en el momento de verla, me gustó, me lo pasé muy bien pero sí que es verdad que luego, tras hablar con vosotros, he empezado a verle lagunillas que iremos comentando, entonces, no sé vosotros qué opináis Kenia, por ejemplo Yo me reí, o sea, tú cuando vas a ver una película que en teorías de terror y te reyes o sea, y miras a tu acompañante como diciendo, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Sí, yo tenía también muy altas expectativas, la verdad Y es cierto que la Peri pues tiene un look guay, estaba bien realizada tiene su calidad porque es el Shyamalan Dindon y tal, pero luego al nivel de guión me pareció tonta, me pareció fácil me pareció que le faltaba por todos lados o sea, hace aguas, hace muchas aguas hago una playa y hacen aguas Vale, vale, veo que vamos fuertes Vale, vale Bicho, cuéntanos Voy un poco por el mismo rollo de Kenia porque yo me esperaba un Shyamalan más tipo señales que más tipo el incidente o sea, a nivel de puesta en escena pues es un genio a nivel de dirección es un genio tiene varias secuencias muy bien filmadas pero creo que tanto los personajes como el guión ni como esa esperanza de que haya un giro o que vaya a pasar algo que al final no pasa durante toda la película te deja un sabor de boca muy agredulce creo que la película tiene más problemas de los que uno podría pensar estando Shyamalan tras las cámaras un poco decepcionado así que salí del cine Vale, vale, yo salí contento pero ya digo, a medida que he ido pensando y me da que cuando empecéis a meteros en faena me vais a convencer de que es mala peli porque sí que es verdad que hay lagunas bastante cuestionables Bueno, esta es una visión así un poco de ellos y de los tres, vaya sin spoilers pero ahora vamos a saco ahora vamos con spoilers, vale Entonces, si os parece, vamos resumiendo un poquito vamos resumiendo un poquito las escenas un poquito la trama de la película y bueno, pues vamos comentando a medida que que vayan surgiendo las cositas La película comienza pues con una serie de familias que están como en el Caribe, ¿no? un resort así tipo Caribe, Cancún un rollo así, en un hotel de mega lujo que les ha tocado por un sorteo, ¿vale? Y en un momento dado, pues el director del hotel selecciona unas cuantas familias y dice os voy a llevar a una playa súper especial, ¿vale? que solo llevo a mis clientes favoritos ¿no? Ese es un poco no sé si queréis comentar algo de este principio básicamente son tres familias si no recuerdo mal que se las llevan en un autobús a una playa privada Sí, sí, yo quiero comentar algo Ya de primeras, ¿vale? Vale, vale De primeras porque es que ya descubrimos toda la trama todas las supuestas sorpresas llevo un boli por estrés porque estoy cabreada ya se descubre todo cuando llega al hotel o sea, llega al hotel, ¿vale? Entra en la habitación la pareja protagonista y hay un folleto de una farmacéutica que es como ¿qué hace? ¿qué es esto? ¿qué hace esto aquí? y entonces ella dice oh, son Warren a Warren o algo así no me acuerdo cómo se llamaban ¿de qué me suena este nombre? y ella le dice pues sí, Sharon bueno, no sé cómo se llamaba pero me voy a inventar el nombre pues sí, Karen son Warren and Warren íbamos a trabajar con ellos estuvimos a punto de hacer algo la verdad es que son una farmacéutica muy conocida y te da un speech de esta farmacéutica que no me di cuenta de ese detalle yo pensaba que simplemente era eso que les había tocado en el sorteo porque era ella la que estaba enferma ella tenía una enfermedad sí pero lo del sorteo lo explican en otro momento o sea, realmente ya te han explicado pues hasta el cifo de esta empresa y luego te cuentan lo del sorteo en plan oh, qué casualidad cuántas casualidades no y sobre todo unido al tráiler o sea, es que bueno, sí, sí, el tráiler exacto el tráiler es criminal o sea, es tardan media película en darse cuenta de lo que está pasando tío de verdad que lo sabe estuve de minuto 5 de película y llevan los tíos una puta hora en la isla guay, yo creo yo creo que va a ser la movida del tiempo es que es verdad vamos por partes ahora llegamos a eso de momento estamos en el hotel el hijo del director del hotel como que al niño protagonista le da una nota en plan toma aquí hay un código secreto y ya y van todos van las tres familias que es la familia protagonista que llevan dos niños luego como una familia así de pijos ricos que tienen una niña pequeña y luego un matrimonio que la mujer tiene epilepsia era que le daban ataques sí, la psicóloga la psicóloga y luego había también otra pareja en la playa que era una chica que encuentran muerta y un tío que le echa sangre a la nariz esos son todos los personajes entonces pues les lleva en coche en una furgonetilla el propio Shyamalan y es muy guay porque le dice toma aquí tienes la comida pero si hay comida para un año y dice no, no lleva, lleva pilla, pilla no te cortes no te rayes y cuando llegan a la playa pues hay como desde un acantilado la playa está como rodeada de piedras y desde un acantilado hay como cámaras y hay alguien que les observa vamos a dejarlo ahí y enseguida pues en la playa empiezan a pasar cosas lo que hemos comentado que el tiempo avanza súper rápido si mal no recuerdo media hora en la playa era un año real más o menos con lo que un día entero eran en plan 50 años algo así entonces claro conforme van pasando los minutos pues la gente va creciendo y sobre todo los niños es en los que más se nota entonces yo aquí hay una cosa que también es cierto que habéis comentado que dan como mucha comida para que los niños como tienen que crecer los niños constantemente tienen que estar comiendo porque si no mueren de hambre y de esa forma pueden crecer rápido pero claro los adultos no comen no se ve comer a ningún adulto en toda la película los adultos no se desnutren o sea todo el mundo sabe que llegas a la edad adulta y ya no fotosíntesis una vez que tienes 30 años ya no hace falta comer solo te crece la barba cuando tienes 50 como al chaval al final el resto no te crece el pelo en ningún sitio ni nada y luego dice que es enfermero y dice no no yo creo que es porque ay como lo dice porque la célula muerta no se que te cuenta una historia tío que dice no te vas por culo tío perdón es que es verdad es que no te es verdad sigue sigue perdón no 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 está bien estamos aquí para charlar para poner en común ideas luego luego haremos caso al chat que veo que hay gente en el chat pues ahora luego luego os hacemos casito ir poniendo preguntitas a lo que queráis que luego vamos leyendo una selección de las mejores pero bueno el caso es que se quedan en la playa y cuando se empiezan a dar cuenta de que todo están creciendo muy rápido ¿no? de repente hijo ¿por qué te ha cambiado la voz? hijo ¿por qué hace media hora tenías 5 años y ahora tienes 15? a lo mejor es que tiene un virus no has sentado más largo doctor no has sentado más largo señora que tiene barba ¿sabes? bueno es muy fuerte es muy fuerte entonces claro lo bueno es que los mayores también como que van desarrollando ciertas enfermedades ¿no? cada uno tiene la suya por ejemplo el médico que está como pues tiene en plan como loco ¿no? en plan pues tiene como arranques de ira ¿no? en plan una demencia una cosa así y bueno pues están teniendo sus roces entonces visto lo visto visto que están pasando cosas tan raras pues tienen que y tengan escapar ¿no? lógicamente entonces solo hay dos salidas por un camino de piedra ¿vale? la playa está rodada de piedra excepto un caminito por el cual han entrado o yéndose a tomar por culo en el agua que dice mira allí dentro de cinco kilómetros puedes salir nadando y girar ¿no? y están las olas reventando la roca ahí va 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 o sea que nadando no es una opción entonces esto que ya me lo comentaste tú si quieres entrar lo de lo de escapar pues te lo dejo a ti vale vale bueno aquí también quería resaltar una cosa cuando entran en la playa hay como es solo un plano así como sutil mágico como de que entran como en otra dimensión que tampoco es otra dimensión es decir luego lo explican como les da la gana se supone que la explicación es que esa playa está rodeada de un mineral que no existe en ese lugar que hace que el tiempo pase más rápido porque afecta no sé qué cosas whatever es el caso que la gente o sea dicen bueno pues me voy por la gruta esta de piedra que parece lo más lógico ¿no? pero cuando se intenta ir aparecen teletransportados en la arena se desmayan y aparecen ¿dónde estoy? ¿qué ha pasado? todos en fila juntitos pero sin embargo si se ahogan si se desmayan en el agua o en cualquier otro lugar se mueren o sea no se teletransportan luego no hay nadie que diga oye yo me quiero quedar a ver cómo hemos llegado hasta aquí ¿sabes? intenta pasar a ver si teletransportas o huelas o qué te pasa sí porque hay un personaje que se intenta escapar nadando y se desmaya y muere ahogado y otra chica que intenta escapar escalando las rocas y llega a un punto de altura que se desmaya y en vez de teletransportarse pues cae y explota entendemos la isla es mágica selectiva bueno o sea solo te desmayas y teletransportas si intentas salir por el caminito de piedra sí pero era por la presión que ejercía ¿no? no me acuerdo una presión que el cuerpo reaccionaba ¿no? y se desmayaba si hacían como un cambio de presión pero porque no les afectó la presión cuando entraban y si cuando quieren salir y luego les afecta diferente según la ruta que quieran seguir y luego se teletransportan bueno es que es tan friki o sea es como tan friki todas las friki y como el enfermero sabe que es por las piedras tío porque se nos saca de la manga emite la película y dice son las piedras es que son las piedras bueno a ver juega un poco a que cada personaje te da su teoría ¿no? pero claro al final pues tienes que aceptar lo que dicen personajes porque realmente en ningún momento nadie explica certeramente lo que está pasando ¿no? simplemente los personajes están ahí pues yo creo que estamos en una dimensión paralela yo creo que hay un mineral único que no sé qué o sea cada uno pone lo que le da la gana pero realmente tampoco queda claro al final que era realmente ¿no? simplemente eso es una extrañeza de la naturaleza que está ahí puesta y ya está ¿no? no tiene más historia vale pues joder me la estáis poniendo acá y eso que te he dicho que menos mal que ha sido hoy el directo y no hay no yo salí muy contento pero es verdad que hablando con vosotros me habéis roto un poco la esta pero sí que es verdad que a mí me gustó lo digo pero una vez que le empiezas a dar vueltas le ves fallos por todas partes centrémonos en los niños ¿vale? es que yo a mí esto es lo que más me llamó la atención de todo ¿vale? porque bueno hay niños pequeños niños de 5 o 6 años pues que son en los que más se notan el crecimiento y que además constantemente necesitan estar comiendo ¿no? para que yo de desarrollarse rápido y demás entonces cuando llegan a los 15 años dos niños que hace una hora o dos horas tenían 6 años pues ya tienen 15 años y empiezan oh que guapa tal y pasan cosas ¿no? muy propias que le apetecen a niños de 6 años porque es curioso porque mentalmente también bueno no queda claro porque no queda claro si crecen o no mentalmente porque hay momentos que sí y momentos que no porque si se comportara todo el tiempo como un niño de 6 años pues lo puedes entender pero de repente echan un corchete ahí y dice y la chica se queda embarazada en 20 minutos ya está pariendo entonces pero es que se da es que se inventan las normas todo el rato o sea no tiene ningún sentido luego llega el tonto diciendo estamos jugando es como pero en serio en serio solo ha sido una vez no sabía que yo pensaba que había que hacerlo 10 veces me voy a casar con ella pero es que de verdad claro pero es que es que ahí vamos esa escena debería darte que pensar y dejarte rayado y trastornado y en vez de eso te hace gracia y es lo que no me esperaba de esta peli o sea los momentos que intentan ser dramáticos o que te intentan dejar joder claro es algo fuerte es algo que no te esperas pero es que te deja te produce una es una comedia involuntaria lo que ha hecho Shyamalan tío sí 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 es muy es muy extraño pero bueno eso entonces el bebé esto es bueno porque el bebé según nace pasan dos minutos y se muere de hambre en plan estos dos minutos para el bebé ha sido un mes y se ha muerto de hambre pero los adultos ay perdona 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 y cuando se muere el perro tío que se muere la abuela y llegan y dicen ay el perro se ha muerto estaba vivo bueno ya no y te corta la escena salen las olas y a otra cosa y ya sí y es gracioso que además también la gente que va muriendo como que desaparece se va desintegrando en plan los huesos a los siete años se descomponen se cometen en polvo ellos solos tal y bueno perdón es una tontería pero es que hay un momento que es cuando abren a una que tiene un tumor ¿vale? del tamaño de un melón dicen que además se ve como muy espectacular y yo estuve toda la película rayada diciendo ¿dónde está el tumor? ¿qué han hecho como el tumor? es una tontería pero yo decía van a enterrarlo lo van a dejar ahí lo dejas al aire en un minutito ya se ha deshecho se va a ir bueno entonces eso todos los personajes pues cada uno tiene una enfermedad diferente ya sea física o mental ¿vale? insisten mucho en eso ¿no? creo que excepto el el protagonista el padre de los protagonistas no sé si llamarle protagonista a él el padre de los niños protagonistas creo que ese era el único que no tenía ningún tipo de enfermedad porque la pija que si tiene una historia de los huesos el médico que si tiene una enfermedad mental rollo demencia la psicóloga que tenía ataques de epilepsia el cachas este que le sangraba y no dejaba de sangrar decían los nombres yo dije no me quedé con ninguno o sea en ese momento no me extraña ves que el único patrón que tienen en común es que cada uno tiene una enfermedad diferente ese es un poco el patrón que tienen ellos pero yo quería volviendo al tema del bebé porque eso el bebé se muere tras no comer durante un minuto eso que un minuto para él es un mes y se muere de hambre entonces me estás diciendo que entonces todos los personajes tendrían que estar comiendo cada minuto porque tú si estás un mes sin comer te mueres pero solo insisten con eso con los niños hasta que crecen digamos hasta que tienen 20, 20 y pico de años pero bueno entonces dentro del grupo como que empieza a cundir la paranoia el asesino eres tú el asesino eres tú la culpa es tuya tú nos has metido en esto bueno empiezan a haber como peleas internas entonces es gracioso porque claro se apuñalan se dan hostias pero se curan en el momento de hecho por ejemplo la escena que me comentabas del tumor la señora tiene un tumor aquí en la tripa entonces la rajan pero la herida se le cierra en el acto como se le cicatriza sola y y tienen que estar como todos los personajes sujetando así para que no se cierre la herida y pueden sacar el tumor que se va hinchando desde que es así hasta que te estás dando cuenta tú solo entonces es una comedia yo salí tan contento y me estáis jodiendo joder bueno alguna cosilla que queráis comentar bueno los del grupito empiezan a morir como chinches alguna muerte que os llame a mí hubo una que me gustó mucho a ver que igual igual no es científicamente correcta pero me gustó no no es nada científicamente correcto de hecho nada pero me pareció guay que es la del tío que le da la demencia que ya dices desde el principio este tío es peligroso queréis echarle un ojo por favor o tirarlo al mar gracias meterlo a la gruta sabes todo el rato que se vaya desmayando este tío viene a atacarles y a ella a la brota se le ocurre herirle con un cuchillo oxidado y entonces el tío empieza como porque es como veneno pero eso me ha molado el óxido el óxido es veneno para la sangre y el tío se va poniendo negro ahí quebranjado y su mujer también que su mujer tenía la enfermedad de los huesos entonces claro se da un golpe huesos frágiles algo así se da un golpe se lo rompe pero se le reconstruye enseguida de mil maneras diferentes es en plan un rollo Don Cristal del protegido que se rompe los huesos con mirarle casi tiene ese rollo bueno en total que pasa pues una noche tienen peleas tienen reconciliaciones tal y pues mueren todos los personajes excepto los dos niños que al día siguiente pues llegan pues con 50-60 años más o menos vale ven entonces entonces tienen madurez mental de 50 pero dicen bueno intentamos escapar o hacemos castillos de arena y se pueden jugar con la arena señores de 50 años algo que comentar aquí es que ya está todo comentado queda media peli porque la acabó siete veces perdón claro es que yo creo que también hay un hay un problema de que yo creo que no sabía cómo terminar la película porque el tema del coral es como que aparece también de repente o sea bueno vamos con esto entonces él saca una nota la nota que hemos comentado antes del niño el hijo del dueño del hotel les dio una nota entonces dice bueno pues tengo la nota de este pues ya que estamos jugando en la arena pues voy a intentar resolver el enigma secreto porque si me acabo de acordar ahora y entonces viene venía escrito algo así es capaz por el coral no espera espera es peor es peor a mi padre a mi padre le gusta el coral no le gusta no le gusta el coral o sea qué clase de conversación es esta por no hablar de que el niño decía no has sabido resolverla y luego mira el papel dos segundos sin la guía y dice es que a mi padre no le gusta el coral pero porque ya es mayor porque tiene 50 años ya sabe bueno entonces deducen por esto del coral que tienen que escapar ¿vale? ven allí al fondo de la playa ven pues que hay corales ¿no? entonces van nadando hacia allá se sumergen y hay como un túnel de coral por el que por el que pueden escapar esa escena yo yo siempre algo que no sé si os he comentado alguna vez siempre que en una película hay alguien bajo el agua o alguien que se está ahogando yo siempre intento calcular aguantar lo mismo que el protagonista de la película ¿vale? van nadando por un túnel de coral para por el que pueden escapar yo tuve que respirar 6 veces para aguantar el mismo tiempo que ellos no sé si están 8 minutos bajo el agua sin respirar y luego y luego le ponen un le ponen una abertura al final cuando van a salir como ya está por eso no se han ahogado porque tienen agujeritos tienen un agujerito bajo el túnel y bueno y logran escapar ¿no? entonces descubrimos que la persona que les ha estado observando todo el tiempo era el propio se llama la malan que era el conductor ¿vale? que podía haber sido se llama la malan como cualquier otro porque tampoco tiene ninguna importancia era simplemente alguien de la organización y aquí viene el plot twist aquí viene el giro final ¿vale? porque resulta que bueno ya lo habéis comentado que todo esto era un plan urdido por una industria farmacéutica que estaba investigando pues las diferentes enfermedades sí sí entonces está el corte a la farmacéutica que es la sede secreta de un malvado de James Bond o sea a ese nivel en el sótano del hotel de lujo hay laboratorios ¿vale? y bueno un poco el objetivo de esta organización era cuando llegaba la gente al hotel les daban como cócteles de bienvenida que tenían como medicinas experimentales para sus enfermedades y como habían descubierto ese sitio que envejecían rápido y en un solo día que pasaban 50 años podían ver los efectos que las medicinas tienen a largo plazo ¿vale? entonces pues para esta cura para esta enfermedad que estaba a punto de morirse hemos logrado que viva 18 años más bien y tal y esa es un poco la idea de lo que hay detrás de todo esto el origen del sitio simplemente comentan que se lo encontraron ahí por casualidad y que dijeron parece que Dios lo ha puesto aquí para que lo usemos nosotros la cosa es cómo se han dado cuenta de que eso funciona así pero bueno porque claro el que entra ya y no pueden salir claro es que no tiene sentido es que no tiene sentido no pero bueno es que es muy buena esta parte realmente es que dan como una explicación súper rápida súper cutre dicen hemos curado la epilepsia bueno y todos los demás no habéis hecho muchos avances tampoco luego mi pregunta es si hacen porque todos los demás se mueren enfermos si son una organización súper secreta bueno son una farmacéutica pero si hacen cosas tan evidentemente ilegales porque van poniendo pampletos por las habitaciones que los conecten a esto dice un minuto de silencio por los sujetos que han perdido la vida y está ahí tres segundos y dice bueno ya tampoco vamos a estar aquí toda la tarde con tonterías y luego mi última pregunta es ¿no era más fácil pedirlo? o sea se ha experimentado con humanos desde hace muchísimos años yo creo que una persona que esté enferma terminada o que tenga una enfermedad muy grave si le dices oye mira te vamos una medicación estás un tiempo controlado aquí ¿sabes? pero le están diciendo luego atraviesas el colar y ya está te ponemos una medicación y te vas a morir en tres horas o no pero yo que sé yo creo que mucha gente que no sé a mí me parece como muy friki hacerlo así de secreto de mal sí y luego hay otra cosa a mitad de película a mitad de película perdona cuando todavía no saben que la movida está en que el tiempo pasa más deprisa están los niños se quedan mirando la montaña y ven una luz que brilla y dice el niño nos están grabando obviamente y es que ahí ya te puedes imaginar y llevamos 15 minutos de película lo que está pasando es que me dio mucha rabia yo no lo vi venir pero tampoco me sorprendió no sé vosotros yo sí lo vi un poco venir que cuando ves que todos están enfermos y que todos y eso de que se están grabando yo pensé en un experimento que estaba siendo víctima de un experimento sí bueno un experimento pero pero de una farmacéutica probando medicinas eso te lo a ver eso no obviamente eso no eso no yo soy de esta gente un poco imbécil que suele acertar las pelis pero no me pasó tanto esta vez lo que sí mi pareja me dijo al oído en cuanto dijeron lo de la farmacéutica al principio este momento del speech raro que da el tío o el panfleto me dice al oído es la farmacéutica y digo tío tienes razón o sea o sea que acertó él realmente bueno mini punto mini punto para él bueno pues solo queda una última escena bueno que después de toda esta parafernalia todo lo que se descubre pues llegan los protagonistas que han logrado escapar del túnel de coral y bueno pues denuncian toda la situación a una persona que había allí que era policía si mal no recuerdo en el hotel y el policía ya se pone a investigar y bueno pues ya salen los nombres de toda la gente que ha muerto de toda la situación todos los experimentos y bueno y el final de la película básicamente es que el policía está con los dos señores de 50 años que ayer conoció siendo niños que les dice algo en plan os vamos a llevar con vuestra tía y ¿cómo crees que reaccionará? y dice el chico ¿cómo reaccionaría si un tío de 50 años se presenta en tu casa diciendo que es tu sobrino de 6 años? y así termina y así termina la película a mí al final me pareció lo peor te lo juro yo decía pero podría haber terminado mucho antes y no hubiera pasado nada la película se presentan dos señoros diciendo hola somos estos niños ven que tiene un papelito que le dio el hijo del hotel y dice seguro que son seguro que son estos niños tiene lógica y entonces dice espera que tenemos una lista con nombres de desaparecidos y ya como tiene una lista con nombres de desaparecidos es evidente que toda esa gente hay que llevárselo a la cárcel sin pruebas ni nada bueno que da como que investigan tampoco los detienen se los llevan ahí como medio detenidos pero de verdad joder pues yo salí contento joder y me habéis convencido de que no a ver eso pasa mucho con pelis sales contento pero luego la que empiezas a pensar lo que has visto realmente dices realmente no creo que sea una mala película para nada pero yo creo que el problema es que por lo menos yo fui con la mentalidad de que iba a haber una película mucho más seria a lo mejor vas con otra predisposición de que vas a ver un thriller pues eso muy tipo muy llamada muy señales mucho más serio mucho más atmosférico todo mucho más mucho más tenso y es un maestro en crear ese tipo de escenarios sí y lo consigue crear en algunos puntos pero no sé si es por el mal para mí los personajes están mal desarrollados pero fatal todos parecen estar putos locos nada más llegar ahí o sea entran mal ya entran mal no de enfermedad sino que están mal de la olla todos sí todos van con problemas es cierto sí sí y luego hay escenas eso que pasa algo súper grave y a los dos minutos claro a lo mejor es porque ha pasado un año para ellos pero se les ha olvidado vamos a reunirnos todos chicos la psicóloga vamos a reunirnos hay que hablar todos vamos a hablar todos me sacaban de la película más todavía y cuando llegan los momentos emotivos como cuando al final están está el ciego y ella sorda y que se supone que es un momento bonito que tienes que que tienen ya 90 años así emocionarte empatizar con ellos les quiere entrar a risa nos dio la sensación de que el envejecimiento no estaba bien hecho o sea que sí que les salen un poquito de canas un poquito de arruga pero en plan como los protagonistas en plan que al final se supone eso que tienen 90 años que tampoco te da la sensación de que estén muy abuelos muy decrépitos están simplemente pues les han les han pintado unas rayitas aquí y poco más yo creo que en ese sentido el maquillaje ha fallado sí yo creo que el casting de los críos sí que está muy bien elegido por ejemplo me parece que que es un acierto creo que el maquillaje se queda un poco corto bastante corto porque realmente el marido no parece que sea un anciano en ningún momento en ningún momento ella se la ve un poquito más de envejecida pero él o sea ni una cana nada 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 o sea no se le ocurraron nada volaría que lo hubieran puesto un poco más calvo ¿no? sí pues calvo pues con arrugas por ejemplo más que parezca eso más que parezca un pues un señor de pues eso al final se mueren con 90 años o por ahí estimamos más o menos y luego Bicho tiene muchísima razón con que los personajes no están nada desarrollados y además parecen como o sea tienen cero cero profundidad porque tú entran en la playa y tú ya sabes cuál va a ser el papel de cada uno porque todos tienen papeles marcados y nadie se va a saber de su línea sabes que la psicóloga va a ser la que va a apaciguar las situaciones la más racional sabes que la pija va a ser la que más sufra y por lo tanto va a ser el personaje más grimoso al final de la película ya lo sabes nada más verlos cuando ves al médico que es un poco agresivo que ya es un poco bronca ya sabes que va a dar problemas o sea tampoco como no tienen matices tampoco te sorprende nada de lo que hagan y eso ocurre un poco el personaje el rapero tu chica o tu amiga se acaba de morir está el tío sentado en la piedra como si nada luego le preguntan y dice no voy a contar nada no voy a contar nada hay que alargar la película chicos no voy a contar nada si esto no hemos hablado de él casi es el que desangra la nariz el rapero que ellos ya están en la playa antes de que lleguen las familias entonces la chica como que se despelota se mete al agua el tío se queda mirando ahí al vacío y cuando llegan las familias el tío sigue mirando al vacío y aparece la otra que se ha muerto ahogada no entendemos o de que tenía también una enfermedad ella y también se moría de su propia enfermedad en el agua no me acuerdo exactamente y el tío se la sopla yo no la conozco de nada solo he venido aquí a trincármela a la playa pero no voy a decir nada pero luego te da un momento emotivo de decir yo quería reconectar con algo más grande bueno chicos tan emotivo no serás si te ha sudado la muerte de la pobre señora que va contigo y que se queda se queda en los huesos literalmente y su frase es ¿veis como no he sido yo? no sé si te pones a pensar son muchas cosas es que son demasiadas tío es que te diste la razón es que me cago la leche tío no no yo salí contento joder me estáis jodiendo bueno pues yo no sé yo creo que ya hemos dicho bastante entonces si queréis añadir pues una conclusión final o yo creo que ya está todo dicho es el momento aprovechad la gente que estéis en el chat si queréis preguntar cosas o comentar algo mientras ellos dan su conclusión final vale yo os voy leyendo y si os selecciono alguna pregunta guays sobre la peli vale a mí bueno yo voy a decir algo parecido también a lo que decía que podía haber acabado antes no pasaba nada ya nos hacíamos la idea que luego la peli tiene como tres o cuatro finales tiene un final cuando están haciendo los castiguitos de arena no, tiene un final cuando está la pareja ahí sorda sorda y ciega por la noche final luego tienen otro con los castiguitos de arena final después cuando atraviesan el coral hay un plano chulo desde arriba que se ve que ahí sí que hay peces que en la playa no había no había vida y es como otro final y después está el final definitivo y yo creo que cualquiera de los anteriores habría molado mucho más creo que el final fue la gran cagada creo que fue demasiado facilona demasiado desde el principio falta sorpresa falta desarrollo faltan muchas cosas la peli tiene buen ritmo pero porque todo pasa rápido porque pasa el tiempo tampoco había más opción y hombre es entretenida yo no te voy a decir que no es entretenida no se hace nada pesada pero es una peli de verte una tarde y que la olvidas sí 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 enteramente bicho tú quieres alguna conclusión poco que no hayamos dicho ya pero sí justo lo que decía que creo que es un es una decepción yo creo por por todo por cómo se desarrolla todo creo que está lo que he dicho al principio bien dirigida tiene buenas transiciones tiene muy buenos barridos en determinados momentos y como plano secuencia que no se ven muy a menudo en el tipo en cine comercial y eso pues las secuencias de noche son muy cerradas sí que logras meterte un poco más en la película pero tiene muchos problemas yo creo que creo que no sabe exactamente en qué liga jugar o se la toma demasiado en serio a sí mismo sin ser del todo seria no sé tiene problemas importantes pero bueno aún así la recomendarías pues a lo mejor sí pero cuidado yo escuchaba gente decir que era un peliculón la idea de lo mejor es Shyamalan entonces yo que no sé si tú supongo que tú ves los comentarios yo no veo nada pero si a alguien le pareció un peliculón hay una pregunta muy interesante que he perdido el nombre pero hay una pregunta muy interesante en el chat que es ¿la ropa no envejece? no porque se van cambiando el bañador según se hacen mayores el niño crece y se pone la ropa de su padre claro pero el padre lleva la misma ropa desde que ha entrado es verdad porque además se encuentran objetos del hotel que son como nuevos pero están hecho polvos o sea se encuentran en la playa tiradas pues de otras excursiones cuadernos revistas cosas oxidadas una sombrilla había si no recuerdo mal también hay como cosas de otra gente pues que lógicamente nadie recoge entonces si han pasado una semana pues ahí llevan un siglo o algo así claro ni la ropa ni la comida ni imagino que solamente ellos la comida la comida buena porque te comes una ensalada que lleva ahí 50 años pero estaba cerradita claro era papel de aluminio bueno de calidad claro bueno más más no pasa el tiempo elipsis muy largas mira yo tengo que decir que a mí yo creo que el principal problema es el guión ese un poco el planteamiento porque yo creo que lo que son los tiros de cámara un poco lo que comentabas este tío hace planos muy extraños que como que están hablando hay un barrido de repente se pone a enfocar unas piedras vuelve o sea tiene un estilo muy personal y se sigue notando lo que es su estilo que eso está bien que no lo pierda pero yo creo que el principal problema es el guión que a lo mejor tenían esta pequeña idea y iban sabidos tirarla bien no lo sé pero yo él lo ha llegado a decir en alguna entrevista que es que no la de hecho como que rebajó un poco el hype porque dijo algo así como que la gente no se espere que es una producción súper grande que es un producto pequeñito es como una idea que tenía él que quería sacar recogió cable ahí recogió cable dijo me ha salido mal la peli y voy a decir que tampoco es para tanto para que no se me estén en ti la idea a mí me parece súper buena me parece brillante pero además creo que la saco de un libro o de un cómic sí están hablando en el chat del cómic yo no lo he leído ni siquiera sabía que existía ese cómic pero bueno ya tengo cita obligada para buscarlo dicen que es muy bueno yo tampoco lo he leído dicen que es como debería acabar la idea ¿sabes? la versión buena sí bueno amigos pues si os parece vamos ya finiquitando gracias a los que estéis en el chat a las 8 o a las 9 tendréis este directo resubido en YouTube ¿vale? tengo que cortar los fallitos que ha habido y ya está entonces si queréis añadir algo más es vuestro momento y si no pues finiquitamos aquí nada que gracias por la invitación Traun y que a ver si la próxima vez tío es una peli mejor ¿vale? no sería el canal random si habláramos de pelis buenas eso es verdad eso es verdad sí, sí creo que caja atentos al miércoles que viene que a lo mejor Bicho y el canal random tenemos una sorpresa para el miércoles que viene ojo 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 cuidado ojo cuidado no sabemos nada bueno pues bueno yo también voy a dar las gracias ¿no? ya que estoy pues eso que que muchas gracias por la confianza la verdad es que ha sido muy divertido la habilidad para reírse un rato bueno y vosotros y majísimos o sea que y gracias de nuevo estupendo y atentos a Kenia que lo mismo aparece algún viernes en algún directo ¿qué? ¿qué extraño? ¿cómo? ¿cómo? ¿eh? no sé bueno amigos pues muchas gracias por vuestro tiempo gracias a los que estáis aquí en Twitch y gracias a los que veréis esto resubido en YouTube ya sabéis poned en comentarios lo que opináis que bueno es vuestra opinión y ya está así que ponéis si estáis de acuerdo con nosotros si no vuestros likes etc etc y suscribiros al canal randomcine que YouTube nos quiere echar así que no les vamos a dejar que se jodan que gratis que gratis gratis bueno gente un besazo y nos vemos pronto hasta luego adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.